El sancionado subdirector de la policía orteguista, comisionado general Ramón Avellán, está entre la vida y la muerte, internado en el hospital de la policía, Carlos Roberto Huembes. Según Tiffany Roberts, corresponsal de la cadena Univisión, la salud de Avellán ha empeorado desde la tarde de este miércoles 3 de junio. Avellán, se encuentra en la sala de cuidados intensivos desde el lunes 1 de junio, cuando fue llevado delicado a dicho centro hospitalario. Otro que se encuentra internado, es Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero, y también la comisionada mayor, Vilma Rosa González. La salud del comisionado general Ramón Avellán, empeoró esta tarde en el hospital de la policía. También está internado el ex berrillero Edén Pastora, y la comisionada mayor Vilma Rosa González de Relaciones Públicas, informó Tiffany Roberts, en su cuenta de Twitter. Ramón Avellán, es uno de los principales represores de Masaya, a quien Estados Unidos sancionó y además lo acusa del asesinato de 107 ciudadanos nicaragüenses, masacrados durante la operación limpieza del año 2018 en esa ciudad. Por su parte, Edén Pastora, es un radical sandinista, que ha amenazado a sacerdotes, a tal punto que en 2018, advirtió a los religiosos que se pusieron del lado del pueblo, que a las túnicas de los religiosos, también le entraban las balas. El periodista y director de Radio La Costenísima, Sergio León, fue hospitalizado este 2 de junio, por presentar síntomas del COVID-19. De acuerdo con la información suministrada por la emisora, el periodista ingresó de emergencia, al hospital regional de Bluefields, el pasado 2 de junio. Tenía niveles de oxígeno muy bajos, y el doctor que lo estaba atendiendo en casa, le recomendó trasladarse al hospital. Esta recomendación del doctor, venía desde hace días, pero él se rehusaba, por la desconfianza que hay en el sistema de salud público. Él se sentía cansado y le hacía falta bastante oxígeno, y como es un paciente crónico, ya necesitaba ser atendido en un hospital, indicaron fuentes de la emisora. Sergio León, no es el único periodista afectado por el COVID-19. El periodista y director de Artículo 66, Álvaro Navarro, Emiliano Chamorro del Portal Ciudadano, y también Jocelyn Rojas de Canal 10, se encuentran contagiados del virus. Además, el pasado 26 de mayo, falleció el periodista Gustavo Bermúdez de Radio Corporación. En medio de la pandemia de COVID-19, centenares de muertos, miles de contagiados, y además en transmisión local comunitaria, decenas de simpatizantes andinistas, se aglomeraron en la ciudad de Chinandega, esto para supuestamente celebrar a los héroes y mártires de la insurrección del 2 y 3 de junio de 1979. En el video, compartido por la alcaldía de Chinandega, se observa la gran aglomeración, en la que los asistentes no cuentan con ninguna medida de protección. El orteguista y director de radio La Primerísima, William Grisby, arremetió contra los opositores, que según él, se alegran por la muerte, de decenas de simpatizantes y funcionarios andinistas. El orteguista, dijo que los ahora fallecidos, derrotaron a los opositores en el campo de batalla, y que además los opositores no los pudieron vencer. El simpatizante sandinista, después de haber hecho eco, que Nicaragua era el único país del continente, mejor preparado para enfrentar la pandemia del COVID-19, hoy se lamenta por el deceso de funcionarios, y también diputados del partido de gobierno, los cuales anduvieron en fiestas, y además promoviendo todo tipo de aglomeraciones. A todos los homocistas, a todas las vías del serotal, que se alegran de las muertes de nuestros compañeros, no los pudieron vencer. En el campo de batalla, ellos los vencieron, junto con el pueblo de Nicaragua. Son parte de los vencedores. Ustedes tienen la rabia que no los pudieron vencer.